La mañana de este miércoles y través de sus redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, reportó el fallecimiento del actor Rodrigo Ruiz tras perder la batalla contra el cáncer de Colón. En su publicación, la asociación no solo lamentó su partida y destacó su gran labor al frente y detrás de las cámaras, ya que también ejercía como director de casting, sino que envió sus condolencias a la familia y los seres queridos del actor. La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio-intérprete Rodrigo Ruiz, actor de teatro y televisión, quien además tuvo una importante carrera como jefe de reparto de grandes producciones televisivas como Imperio de Mentiras y la nueva versión de Cuna de Lobos. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la Andy, escribieron. Ruiz destacó en cine y teatro gracias a sus participaciones en melodramas como Caer en Tentación, Mujeres Asesinas, la nueva versión de Cuna de Lobos e Imperio de Mentiras, al lado de Angelique Boyer y Andrés Palacios. Su último trabajo fue en la serie Senda Prohibida, donde se encargó de dirigir al elenco. Fue el pasado 2021, cuando el actor reveló a sus fans y seguidores que había pseudo-diagnosticado con cáncer de colon, por desgracia, también detalló que la enfermedad ya estaba muy avanzada y que se había propagado a otros órganos.